¿Cómo estás de salud? Todos son relaciones que parece que tienes que ir cerrando como páginas y tal tranquilamente. Sí, poquito a poco, poquito a poco, con calma, no deprisa. ¿Cómo va tu relación con Tulen? No hay relación. ¿La vas a tener en qué escena en la que sea buena? Sí, sí, él sí se preocupa por mí, yo creo que es que se contradice un poco en todo lo que dice, pero bueno, no sé. Si tuvieras que definir tu paso por supervivientes con una palabra o en una sola frase, ¿qué dirías en un momento? Que han vivido muchas cosas. Catarsis. Catarsis total. Bueno, y con Fabio, ¿qué esperas? ¿Dónde crees que va a llegar, Fabio? ¿Dónde crees? Hombre, pues esperemos que en la final y esperemos que en el Podium Gold, pero no lo sé, ojalá llegue lo más lejos posible y ojalá gane, pero si no, pues no pasa nada porque lo peor que le puede pasar es que si lo echan que venga conmigo, o sea que no, no está tan mal. Hoy lo esperemos que gane. ¿Quién crees que, hoy me imagino que sale alguien porque van a ir saliendo poco a poco, ¿quién crees que se ha eliminado? Yo, honestamente, creo que hoy va a salir Mónica, a no ser que Isabel se vuelva por problemas de salud, que no lo sé, como estamos ahí pendientes de eso, pero yo sí no creo que va a salir Mónica, honestamente. O sea, que en la final B, ¿a qué tres finales? Yo creo que los justos finalistas son Isabel y Omar, Fabio y May y ganador Fabio, obviamente. Pero si no, Omar me parecería un justo ganador y Isabel también. Pues muchísimas gracias. Ojalá, poco a poco, la civilización cuesta, a veces digo, echo de menos estar allí. Pero quieres que... Ojalá, a ver, obviamente yo soy demasiado competitiva como para quedarme con esta sensación de frustración, pero sí que es verdad que dices, ostras, es que ahora ya sé lo que es, este año vas y dices, ay, qué guay, supervivientes, ahora ya sé lo que es y ya sé que me voy al infierno. Pero es que no me puedo quedar así. Aunque ya sé que no va a ser lo mismo porque yo creo que mi edición era esta, pero bueno, yo creo que el año que viene más y peor, ¿sabes? A inventar unos errores y a cometer otros peores, no pasa nada. Nos quedamos con eso, de que más y peor. Más y peor, no pasa nada. Gracias a vosotras, gracias.